Medita en la alabanza. Medita en su favor y su misericordia. Dios está presente. Solamente ábrele la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón como alabastro. Que la presencia del Espíritu Santo que arroque, que acoja en esta hora. Salud. Que dentro de mí cambiaste todo y llegaste a mi existir para reparar lo que estaba roto. Me miraste sin sentir que dentro de mí cambiaste todo y llegaste a mi existir para reparar lo que estaba roto. Oh, 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 oh. Traigo mi alabastro corazón. Sé que no soy digno, mi Señor. Y aunque sé que es poco al hombre, oh, oh, oh. Pero para mí tiene valor. No, oh, 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 oh. Pues es todo lo que tengo. No quiero que quede nada. Ellos miran con desprecio. Solo yo quiero perfumar tus pies. Me miraste sin sentir que dentro de mí me miraste sin sentir que dentro de mí cambiaste todo y llegaste a mi existir para reparar lo que estaba roto. Me miraste sin sentir que dentro de mí me miraste sin sentir que dentro de mí cambiaste todo.